El Comité Dominicano de los Derechos Humanos denunció que miembros de la Policía Nacional del Sector del Almirante violentaron los derechos ciudadanos y vieron la destitución del Mayor Isabelita Reyes Tejeda encargado de la unidad Antirruidos porque dicen que ha perdido el control de las bandas criminales de esa zona. Alegan que las autoridades conocen quiénes son los que cometen los actos vandálicos y se hacen de la vista gorda porque aseguran pagan peajes. Además, condenaron el asesinato del regidor por el Partido Revolucionario Moderno y advirtieron que al policía conoce y tiene expedientes de malhechores que cometen crímenes por encargo de esa demarcación. Porque lo que pasa es que en el Perla, Villa Liberación, Almirante Caña, operan bandas que matan por encargo. Tú el que quieras asesinar a un agente, lo contratan. Lo que pasa es que la policía lo sabe, pero ellos pagan a oficiales de la policía su peaje. Creo que de no ser tomados en cuenta los reclamos, en los próximos días se lanzarán a las calles para protestar.